¡Adiós! ¿Cómo voy a estar? Si te digo la verdad, ahora estoy preocupado. ¿Preocupado? Que no estar a la altura de este público. Ya ves, a ver. Yo no sé si nosotros, Tomás... Bueno, larruinashow.com, la gira sigue allí. Podéis ver el resto de ciudades. Donde no nos aplaudiréis tanto seguro. Porque esta gente... Están a tope. Si queréis ganar a Sevilla, ir ensayando en casa. El aplauso, porque lo de hoy ha sido muy heavy. Yo sinceramente no sé si estaremos a la altura. Pero sí, sé que tenemos un invitado a la altura. Nos hace muchísima, muchísima ilusión que el invitado de esta noche en Sevilla sea... ¡Juan y medio! ¡Adiós! 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 que se me ponga la piel de gallina por otra persona no era ni para mí la noche público y me ha emocionado te digo te digo una cosa no pasa siempre con esta intensidad ya te digo yo que no mira soy el de máximo nivel te lo aseguro como mínimo el más querido por lo que veo claro la gente la gente en casa no lo ve pero llevamos 170 180 programas es la primera vez que ha habido un aplauso en pie para recibir un invitado esa primera vez te lo juro sí 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 primera vez si alguien tenía dudas de por qué te han dado la medalla de andalucía creo que está bastante claro no es cierto algo debe haber colaborado sí enhorabuena por el premio muchísimas gracias muchas gracias por acompañarnos bueno después de este baño de más y este momento de éxito ya sabes que aquí va de lo contrario va de la ruina va de tu peor momento tienes alguno tienes alguna ruina yo creo que en general todo el mundo tiene ruinas no porque si no esto no tiene gracia no tendríamos momentos de vergüenza absoluta y todos los que nos gusta movernos en la línea decir veremos si acabo en comisaría o me da un diploma no se sabe pues lógicamente pasas por momentos en fin los hay de todo tipo pero yo quizá no he contado nunca en público bien 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 empezamos bien empezamos perfecto no es es que es muy difícil contar esto en público bueno vale porque me refiero con este público sí esto no se puede contar en televisión porque haces un montón de amigos en la junta no pues mira la historia va realmente de dos cuartos de baño los dos cuartos de baño en mi casa cuando éramos todos los adolescentes sí que ya sabéis el cuarto de baño normalmente es el templo del adolescente que quiere tener intimidad y no tan adolescente y no tan adolescente cierto mira que me dijeron con catalán y digo que son graciosos coño que sí que se puede había un cuarto de baño que era el de toda la tropa que somos seis hermanos cuatro varones dos hembras vale y luego estaba el de mis padres yo como soy el mayor pues podía entrar al de mis padres claro acceso VIP pero no tenía yo el mismo incentivo que hacerlo en el otro ya porque encima del espejo del cuarto de baño si había un saliente de obra es importante que retengamos esto de que nunca tuvo un uso concreto hasta que empezamos a conseguir las primeras revistas de días en pelotas ok ahí ya fue un atril las revistas para la gente de esta gente muy joven no puede y vosotros también pero por ejemplo mi hermana no vio un arenque hasta que lo tuvo encima creo que no había revistas no había revistas para mujeres claro no había revistas que pudieran ver la conexión a tierra ya vale pero los hombres teníamos unas que eran cutres como ellas solas pero las que había pero era lo que había si tú querías revista revista tenías que pasar por aquello bien yo era el mayor y yo tenía contactos de mi edad y conseguí alguna algunas que yo las tenía súper controladas que las tenía ya memorizadas diría yo hoy me apetece un página 16 exactamente bueno correcto pero pasaron de ser páginas a páginas porque porque las las revistas tenían una función de esa trancadora bastante importante no era por los artículos y pasamos tanto tiempo en el baño que un hermano mío se empadronó allí en él era la hostia javi sal que ya voy que venga pero ninguno le decía al otro que había comprado revistas vale te las encontrabas desde sorpresa allí en el atril no cada uno tenía las suyas no pero como tú no podías subir tú hacías así y cogías y decías cuando he comprado yo esta esta es nueva y ya yo a mis amigos íntimos les dije hay un altillo donde hay revistas por si para yo para que las cogieran y se las llevaban como si fuera un hotel amigos aprovechaban las visitas los hijos de puta hostia puta vale no me digáis cómo yo llegué a tener entre las revistas que supongo que todo el mundo hay que respetar sus inclinaciones sexuales una revista de caniches sigo sin saber qué amigo tiene aficiones son muy bonitos pero donde se ponga un robo baile un buen día el vecino de arriba vino a pedir disculpas y nosotros dijo mi madre ha venido el vecino de arriba que se le ha inundado su cuarto de baño y que bueno que lo que sea menester que se lo digamos pero es que no he visto ninguna humedad nosotros a esa edad tampoco habíamos visto ninguna la verdad se ha dicho íbamos a todos los sitios a palo seco bien cientos de litros fueron absorbidos por una torre de revistas porno que le dieron un peso al altillo no que cuando reventó mi madre no ha pasado más vergüenza en su vida porque porque el fontanero no hizo nada más que tocar y era lo último que quedaba porque el fontanero dijo una frase que ha marcado mi vida mi madre le preguntó cómo es que ha llegado aquí el agua y el fontanero dijo quiero que toméis nota de esto porque a mí me cambió señora el agua no tiene huesos y se fue el tío con el bolo colgando de puta madre mi madre no entendió esto yo tampoco se lo quiero explicar estuvimos sacando revistas y lo que es acojonante ya a muchas desfasaban fotos que nosotros sabíamos que susi estaba en la 4 alguien se ha llevado verónica era la 8 la llevabas ya en el monedero no había qué pasa que tú entrabas disponida de poco tiempo tirabas de revistas no había fotos de tías y me consta que alguno se masturbó con el robot de cocina que anunciaba la revista vamos con la gente vamos con la gente detención y va a decir la mano inocente pero claro vamos a ver quién nos acompaña con quién con quién abrimos la noche venga primera persona que Conchita que va a subir al escenario en Sevilla no, 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 María Rosa no sé cómo había dicho ostras va a ser quién Salome Brocal Salome Brocal Salome Brocal donde la tenemos Salome ¿Qué te dedicas? ¿Qué te dedicas? ¿Se puede saber? Soy teleoperadora soy la que os llamo a las 3 de la tarde ¡Hostia! Eres tú Eres tú el otro día no sé si lo expliqué aquí ya una técnica que la vi por internet pero no le digas que entonces ya la sabrán las teleoperadoras ay, es verdad están instruidas es de no, no me interesa ¿te puedo llamar en otro momento? no ¿pero por qué no te interesa? y dije porque mañana entro en la cárcel y es de ok, vale ¿te hacen de estas? ¿te hacen de estas? como de me hacen de muchas ¿te puedo contar muchas? ¿tienes una decisión? ¿cuál es la frase? la excusa más recurrente o más loca la más loca es que además yo vendo un producto muy específico vale sí entonces no es agua ¿es agua? sí es que he dicho muy específico y ha dicho alguien por ahí te digo una cosa el agua no tiene huesos esta es una frase nueva esta es una frase nueva para ti esta yo te digo si tú como teleoperadora llamas y dices eso yo ya me quedo a escuchar lo que me digas a continuación exactamente bueno pues nada cuéntanos bueno pues yo tenía como unos 10 o 11 años y mi familia ha tenido toda la vida un campo en Chiclana vale y estos campos de Chiclana hoy en día si tienen las carreteras asfaltadas para unir un campo y otro y todo esto pero en aquella época eran campos de tierra tú ibas con el coche se te metía así en los boquetes total que por la tarde salimos de la piscina y mis padres nos dejaban allí en junio y nos recogían en septiembre nos dejaban allí con mis abuelos y ya volvían me creí que era un curso de supervivencia más o menos porque con mis abuelos pero bueno que nosotros íbamos allí iban los fines de semana volvían y todo eso entonces bueno pues una tarde dice mi hermano y mi abuela vamos allá a un paseo que está cayendo el sol hace buena temperatura venga vamos vamos con las chanclas a lo menos lleven las chanclas que vamos por el camino de tierra y yo sí 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 yo voy a los chanclas voy súper cómoda total que empezamos a andar empezamos a andar empezamos a andar y a mí me encantan y adoro los caballos entonces bueno había un campo sin valla y sin nada y había una pequeña casetilla ahí al fondo y yo ay pues ya viese yo un caballo dentro y al lado de la caseta había un montón de tierra y mi hermano subete subete en el montón de tierra mira a ver porque había una ventanita chica total que voy yo con mis chanclas corriendo me voy montando en el montón y yo no veo y mi hermano sube, sube subete más para arriba a ver si lo ves empiezo cada vez más para arriba más para arriba más asomo y a la que más asomo habían dos cerdos gigantescos dentro del ¿Cerdos? Sí bueno caballos del tamaño de un niño de 12 o 13 años gigantesco y a la que veo me miro para el lado y le digo a mi hermano que no son caballos que son cerdos y empiezo a hundirme en el montón de tierra y a hundirme y mi hermano riéndose hostia pero arena y yo de que te ríes saca los pies saca los pies y a esto que claro yo no podía porque es que no era material que no y empiezo a mover empezó a salir un olor que no era barro que era estiércol y cuando yo saqué las piernas de ese montón las chanclas se me quedaron en el montón que es lo que te preocupaba a ti las chanclas las chanclas se quedaron allí con estiércol hasta aquí de camino de vuelta y todo el camino de vuelta a mi abuela porque tú no te tenías que me llevar las chanclas porque no y mi hermano riéndose llegado a la postería bueno cada vez que nos juntamos la familia traes chanclas a los medios que traes tú porque esto es de los episodios que la familia te lo recuerda toda la vida oye y una cosa es estiércol y otra cosa es la de marrano hombre por supuesto lo de marrano son los purines que eso huele madre mía mejor aunque no hubieras llevado chanclas te hubieras hundido igual ¿no? sí pero después tuve que volver descalza ya 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 exacto te empeto de los caminos de tierra al hoy que andando aplauso para la rueda de Salome gracias Salome muchas gracias Salome bueno bueno hemos empezado bien sí 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 siguiente nombre siguiente persona en acompañarnos hoy en la ruina aquí en Sevilla es tú 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 Eva Eva Campo Eva Campo mira la primera fila muy bien oh eh están las primeras Eva bienvenida estás flipando ¿no? gracias Eva por la línea ¿qué te lo iba a decir? ¿qué os está riendo? bueno estamos mis me cae muy bien ya Eva gracias a mí también vosotras muy bien estabas muy cerca además era ideal hombre salieron entradas para Sevilla pues ahí del tirón muy bien primera fila ¿de dónde eres? ¿es aquí de Sevilla? no soy de un pueblo de Salamanca muy bien ¿cómo se llama? Béjar Béjar muy importante me suena tengo una amiga que bueno es igual es que me dio la de la postal la de la postal sí 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 ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? ¿estás trabajando? sí soy maestra de educación infantil pero ahora tengo una marquita de pendientes que hago yo pero no te lo hacen los niños ¿no? espero la marca de pendientes no 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 pero bueno de repente ves un poco de negocio de decir hostia mira manitas pequeñas así de para hacer así empezó Inditex bueno claro empezó Zara todo tiene que ver con que yo y las manualidades pues siempre hay una relación pues unida como Juan y las revistas como yo los manualidades muchos años bueno pues cuéntanos cuéntanos tu ruina ¿tiene algo que ver con esto o no? con las manualidades ah bueno vale vale pues 2021 yo estaba trabajando en un cole en el puerto de Santa María entonces ya llegaba junio último mes entonces yo digo va alquilamos un apartamentito en el puerto de Santa María no tengo que ir y venir hasta Sevilla todos los días tal perfecto voy ¿qué ocurre? cojo COVID vaya confinada en un apartamento de 20 metros cuadrados yo sola sin nada y yo soy mucho de mis manualidades entonces ¿qué hago? pues me compro 300.000 mierdas entre ellas pirograbado no sale mal ¿qué es pirograbado? vamos a ver es un bolígramo sí sí porque luego nos va a preguntar el juez es como un bolí que va conectado a la luz entonces se pone muy 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 caliente entonces tú en madera está tomando color no 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 es relevante pero bueno un montón de mierdas en plan Amazon yo pues número uno en Amazon entonces de repente digo va soy muy buena con las manualidades tal no me podía ir a hacer las uñas entonces digo yo me las hago vale vale entonces me compro todo el kit de hacer manicura para los pintaguñas no sé qué no sé qué no sé cuánto tal 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 aparte del pintaguñas no 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 más pro está muy bien dicho claro claro uñas puedes comprar como una cosa para quitarte la cutícula la cutícula es verdad luego va pues hay un montón de tipos de primer para la uña luego va el color como una cosita para que no se ponga la uña pocha y se te caiga básicamente bueno en fin un montón de movidas pero por qué se te iba a caer creo que te estaban engañando la lámpara para meter las manos en las uñas hostia que miedo en principio bueno yo me tiro todo el verano practicando vale muchísimo en plan yo quería tal no sé qué yo a mi marido él no me dejaba así que yo bueno ahí todo el confinamiento que me tuve pues cada vez unas uñas diferentes tal llega el verano me voy a ver a mi madre digo tú vente para acá que te voy a hacer las uñas vale ya que ya te ha sobrado tantas cosas desde que te compraste que claro porque tengo documentos gráficos hostia vale vale de que yo pensaba que yo lo hacía súper bien sí y necesito que veáis semejante eres muy de nebola contigo ¿no? a ver vale y no salió como imaginaba no es pero para o sea mi madre es muy exigente bueno muy exigente si nos enseñas el documento gráfico quería unas uñas amarillas mi madre también pedir unas uñas amarillas lo mejor es fumar fumar de tu madre 16 años mira tú las tienes más amarillas que nunca tú las tienes también amarillas claro sin hacer nada si pareces de los simpson tú entonces yo pues yo me hacía la super manicurista porque era como mi nuevo juego del verano entonces a ella se la partían pues yo se las iba a poner más de una se le partían las uñas ¿tenes que ver esto? oh Dios pero esto que es vale realmente son las peores uñas que he visto nunca pero es plastilina lo que le has puesto aquí es como claro no sé lo digo en serio es que no se las pintaste se las enfoscaste porque ya decía otra capa otra capa otra capa pero como que otra capa pues si es dos frankfurt que has mojado mostaza totalmente macho vale entonces yo ya me enfadé con mi madre porque me dice esta uña pero es que la mano tu madre es alpinista ¿no? me dice esta mierda me la quitas porque yo no puedo salir así hombre yo digo que no que eso está bien coño me tiraba ahí tres horas haciéndole las uñas ahora que se vaya a hacer la compra con las uñas pero como va a hacer si no puedes coger cosas con eso bueno pues la pobre cuando volvió se tuvo que inventar que tenía una hija de tres años eso me ha gustado pero esto esto no queda aquí porque yo dije mira mi madre es súper exigente súper pesada a tomar por culo yo sigo con mis uñas flipadísima yo me veo en muchísimos tutoriales al flipar de las uñas vale entonces llega septiembre yo seguía trabajando de maestra tenía mi trabajo mi sueldo tal etcétera no lo dejes te digo que aguántalo entonces yo quería seguir practicando muchísimo no tenía con quién no me digas que con los niños tampoco tampoco nada de lo que has hecho como para que haya muchos voluntarios sinceramente que se me ocurre poner un anuncio en Wallapop así encima gente anónima con esto saliendo todos con los Frankfurt todos tiene mucho tiempo libre un anuncio en Wallapop para pintar uñas para pintar uñas y entonces digo si lo pongo gratis nadie se va a fiar hay gente que te pide una rebaja tengo que cobrarlo tía tienes el mejor me encanta ya como reírse de tu propia estafa no tengo que cobrarlo es que tengo que cobrarlo claro entonces ¿qué precio pusiste? 15 euros no sé pero madre mía me parece caro es menos de un euro por uña hombre me tiré mucho rato entonces pongo mi anuncio entonces yo también era súper consciente de que iba a ser en mi casa mi casa no está habilitada para que fuese un salón de uñas cambié todo un cuarto o sea como de repente cambiando la decoración para que pareciera un salón de uñas la mesa en la mitad del cuarto todos los pintaguños así colocaditos porque me había comprado todos los colores que existían en el universo tal 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 me llega mi clienta número uno sí y final clienta número uno sí sí uno y punto uno y punto sí sí entonces llega y llega encima con su hijo en mi casa yo además en mi casa y cuando llega la gente me gusta que se quiten los zapatos yo ya estaba estresada el niño que quería quedarse era navidad se quería quedar ahí con el árbol no sé qué yo estaba un estrés constante y a todo esto sin yo saber pintar uñas y le tenía que hacer creer a una señora que yo sabía pintar de las uñas ¿cómo le quitas los zapatos a la gente ¿cómo le quitas tú los zapatos a la gente? ¿cómo le quitas tú los zapatos a la gente? ¿se los quitan solos o no? eso no lo he visto en mi vida no, porque hay un truco entonces tú le dices a la gente cuando entra quitaos los zapatos que seguro que así estáis más cómodos no te van a decir que no también puedes haber dicho quítatelos que luego cuando te pinten las uñas no vas a poder bueno en fin me gusta también mucho que el truco es pedirles que se los quiten entonces la mujer la pobre pues me decía se me rompen mucho las uñas a ver si pueden no sé qué yo haciéndome la entendía diciendo claro es que por tu trabajo es normal yo montándome pues un teatro que en verdad no existía yo no le podía decir que era mi clienta número uno y que no podía clienta un millón para ti era clienta un millón entonces pues y ya y ponme encima estas mariposas y ponme este no sé que yo estaba muy agobiada en plan fueron como casi tres horas o sea el niño ese eran ya casi las once de la noche el niño estaba sin cenar que casi se come hasta el árbol de navidad ¿sabes? yo ya no sabía qué hacer en casa cada vez eso quedaba peor, 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 peor tengo ay, ay, ay a ver a la cara viene las uñas de la señora tres horas que yo me has vivido las de mi madre he de decir que las tengo en favoritos para cuando estoy triste veo esas fotos de verdad entonces las de la mujer yo dije no me dio tiempo hacerle foto porque como ya había pasado mucho tiempo me da vergüenza decirle que hace cinco minutitos más que le haga la foto claro entonces al día siguiente le digo ¿me puedes pasar foto de la manicura? ¿qué has hecho? ¿en serio? pero bueno a ver comparado con el de tu madre comparado con el de tu madre ¿se ve realmente una evolución? sí lo que pasa que a ella no le coge la amnistía que viene no le coge o sea lo que tengo claro es que tres horas no es ¿y estaba contenta ella con esto? no está mal a ver me dijo que se le cayeron las mariposas que se le cayeron las mariposas pero que le dije que era por su trabajo porque usaba guantes entonces no hay nada mejor que estar en la culpa bueno no está mal no sé si cuesta 15 euros esto yo luego cuando lo vi me sentí muy mal por haber recobrado una pesada y tienes todo el derecho a hacerlo son repugnantes no me he visto una mierda más grande de mi vida ahora por lo menos estuviera descalzo no 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 he de decir he de decir que soy súper buena persona está bien está bien que argumentes a ver ¿por qué? en mi defensa como me sentía tan mal me sentía muy mal enemizaste entonces me inventé un sorteo que solo participaba ella pero vamos a ver pero vamos a ver entonces le digo tienes el número 37 muy atenta porque después de navidad va a haber sorteito y le tocó ay tía madre mía como nos complicamos la vida tontamente a veces pero bueno le dije que para un sorteo solamente voy a hacer un color básico porque era para hacerse otras uñas porque eran gratis entonces mi deuda está saldada con el karma no bueno han costado han costado 7,50 en todo caso lo último que necesitaba esa señora era otra otra manicura pero yo si no necesitaba que volviese y no cobrarles nada y entonces ya las otras quedaron bien pues mira ni le hice foto ni se la pedí no la he vuelto a ver no me la he vuelto a cruzar no quiero saber nada no me ha vuelto a llamar así que qué raro qué raro has cerrado ya la S ya cerré ya con esa experiencia ya está has dejado las uñas he dejado las uñas bueno te han dejado a ti algún negocio en mente lo de los pendientes de momento bien 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 perfecto los has hecho tú los que llevas hombre se te dan mucho mejor los pendientes la verdad es que sí la verdad es que sí oye un aplauso por favor para la ruina de Eva muchísimas gracias Eva muchas gracias como me he reído maravilla se parte bueno vamos con más nombres va Juan a ver quién más nos ha acompañado hoy qué mala conciencia tienes que tener para hacer un sorteo con un número realmente sí tienes que estar muy muy jodido bueno siguiente persona en acompañarnos hoy en Sevilla es vamos a ver Lupe Moca Lupe Moca Lupe Moca Lupe Moca Lupe Moca hola Lupe gracias por estar aquí con nosotros bienvenida ¿cómo estás? ay por favor no me lo puedo creer bueno pues mira pues yo voy a estar contigo un año y medio sí me quedan todavía un poco de año pero bueno a mí también ahí estaré ahí estará tú esperando que yo llegue ay por favor yo creía yo creía que teníais filtro ¿cómo es? ¿por qué? pueden coger a cualquiera y si está borracha qué bueno a ver la parte de borracha la has puesto tú nosotros nosotros no hemos hecho nada para que te borraches no yo no soy borracha eso te iba a decir que sugieres que es difícil no pillarte así no has sacado tú el tema de borracha nosotros en ningún momento ¿de dónde eres Lupe? eres de aquí de Sevilla ¿a qué te dedicas? soy profe ¿también? pero y pintas uñas no soy siempre profe full time muy bien ¿de qué asignatura? de historia de historia muy bien ay pobrecita como qué pena ¿cuál es tu año favorito? ¿cuál es tu evento histórico favorito? bueno pues cuéntanos cuéntanos tu ruina ay bueno pues que me he reído tanto con vuestras ruinas que se me ha olvidado hasta la ruina que me ha contado esta se tiene una muy buena ruina bueno pues mi ruina iba a contar la última más reciente que ocurrió hace un par de años que murió la mujer de mi abuelo mi abuelo bueno de muertos siempre ¿de verdad teníais que reíros en ese momento? me gustaría un poquito más de respeto mi abuelo era un señor viudo que se casó con una señora encantadora asturiana que era la tía Mildred la que murió la tía Mildred la que murió si era la tía Mildred que te hace bizcochos que esas pasiegas asturianas lindísimas pero cuando murió mi abuelo se convirtió en una señora uraña que no quería ver a nadie y que se olvidó de toda la familia no era mi abuela por lo tanto yo tampoco podía pedirle mucho más la cuestión es que se quedó con la casa de mi abuelo en un sufructo de términos mi abuelo murió y la casa pues de ella y hasta que no muriera pues nosotros por la casa no podemos cenar con ella a ver no me digas total que un día la tía Mildred además había una leyenda urbana en la familia que decía que en esa casa había billetes de la república y tú como historiadora es como bueno y aquello era como cuando se muera la vieja pillaremos los billetes de la república no vean la tía Mildred cómo ha pasado a caerlo pues si era encantadora la tía Mildred si encantadora hasta que murió mi abuelo hasta que murió el abuelo y ya era hasta que murió la tía Mildred total que un día tal diez años después de la muerte de mi abuela hace un par de años ha muerto la vieja venga los billetes de la república la casa se vende o tal teníamos que esperar a que llegara su única sobrina de verdad carnal que era tenía que venir de México porque nosotras no éramos claros familia directa claro y teníamos que buscar el tanatorio donde mantuvieran el fiambre cuatro o cinco días hasta que llegara la otra de México realmente el cariño era realmente había bueno era como venga en serio buen ambiente cuatro días cuatro días vamos a estar esperando los billetes de la república a ver han estado esperando muchos años no vienen de cuatro días hay una ladería aquí cuando se hacen un hueco para una profesora de historia los billetes de la república no no valen el dinero que valen no tienen ningún valor es una cosa absolutamente de museo total que cuatro días esperando llega la mexicana se muere la vieja allí no había nadie en el funeral quien va a ver si nadie la quería si ella no quería a nadie es que era éramos cuatro era como de Almodóvar un poco ¿no? cuatro y vosotros no la queríais tampoco y yo era no ninguna de las que la querían no ninguna la queríamos era como venga ya si por cumplir porque esta caga de esta pantomima ¿no? que nos quedamos los billetes de la república árbitro a la hora ¿no? a la oscura oye y dice la mexicana dice tengo las llaves de la casa ¿por qué no vamos? y buscamos los billetes de la república pero ¿cómo sabía la mexicana? ¿la habéis dicho vosotros? sí claro es una vivienda de la familia que llevaba años ella venía ya a buscar el tesoro también pero si no va a venir para enterrar a la vieja vamos viene por los billetes y al final de todas maneras pues había que vaciar la casa para venderla porque eran unos cuantos hermanos que se tenían que repartir aquello y antes de que se vendiera pues íbamos a ver si encontrábamos los billetes rápido un calor en Sevilla también que te cagas yo dejé en mi casa los centros de mesa todos los pastelitos de estanatorio que me lo había llevado también en el bolso los vacié allí y me fui para la casa a buscar los billetes yo llevaba 10 años sin pisar a la casa de mi vuelo nada allí no había nada empezamos a buscar bolsillos no sé cuántos retirando las mesas los crucifijos y no había billetes por ningún lado ni nada de valor como una peli de Indiana Jones barata nada de valor éramos un poco total que dice la mexicana ay ya pero hay un trastero allá arriba subamos a ver qué encontramos subimos las cuatro y corriendo al trastero abrimos la puerta abrimos el trastero ay cuántas cosas son tesoros tesoros Indiana Jones una caña de pescar bueno yo nunca he visto pescar a tu abuelo pero bueno por qué no o si que pescaba una revista de caniches por qué no no te digo que no había revistas porno también odio al abuelo porque la mano tiene huesos fotos fotos porno fotos porno del abuelo del abuelo del abuelo de mi abuelo fotos porno de mi abuelo de mi abuelo fotos porno salía tu abuelo desnudo no no follando o sea lo que hubiera dado yo por tener fotos de mi abuelo follando que lo juro venga tira sí ah pero que no joder yo lo he entendido así yo también una señorita pero eso está superado pero el abuelo esa foto era super ochentera perdona valía un dinero ya bueno nos cogimos las fotos porno del abuelo vamos a llevarnos la caña del pescado había una radio antigua preciosa esa es de tu abuelo chica de tu casa de Asturias es para ti llévatela un ventilador 200 botes de sanitol de cuando el cobi hay guardado hostia podrías haber hecho negocio allí sí 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 nos llevamos el sanitol si os llevasteis hasta los bollitos del sanatorio aquí no se tira en esta familia nada unas maletas sansona y carísima la mexicana me las voy a llevar llenas tal cual nos vamos por ahí como buhonera las cuatro llevamos una forza de basura de esa tamaño industrial por toda la calle cierpe la mexicana nos voy a invitar a una tapa o una botella de vino una ración de jamón ventiladores así las cuatro como la trajeron al bolso todas cargas 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 del trastero del abuelo que tenía bueno hasta tenía hasta cosas de comisiones obreras mi abuelo que era súper facha y yo decía y la otra bueno pues eran de ella que eran muy felipistas aunque a ella le gustaba mucho Felipe González las tenía él en plan ya no las requiso las requiso todas yo no me pegaba a mí de mi abuelo mucho la revista de comisiones pero como tampoco la conocía lo porno sí porque no todo el mundo bueno un montón de zapatos de deporte todo era de mi abuelo y ya nos tomamos el vino nos fuimos para casa y le digo a mi hermana niña en el trastero del abuelo hay de todo vete para allá que nosotras nos hemos llevado todo lo que hemos podido la casa se va a vender dentro de dos días llévate lo que pueda que esto es lo que hay y me llama mi hermana el día siguiente estaba yo en una reunión te digo no puedo puedo hablar que me conteste no puedo hablar que me conteste bueno venga voy que será urgente niña tú que trastero has ido al primero dice el primero no es es el del vecino abajo es el de al lado te aseguro que esto es verídico y tú ya estabas pensando vamos a hacer un sorteo y solo hay un participante a ver que le dice al vecino has ganado tu propio porno guau y que lo teníais todo o lo habéis volviste mi abuelo no había pescado en su vida luego me cuadraba todo ni pescaba ni le gustaba ni era de la UGT ni era de la UGT ni de comisiones obreras ni mi abuelo era tan ordenado pero la mexicana se llevó las maletas llenas no calla 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 ahora dice bueno bueno esto hay que devolverlo como lo hacemos hacemos un cónclave ahí nos ponemos ya un nombre un grupo de whatsapp rápidamente la banda de Sanitol sigue existiendo ese grupo venga ¿cómo lo devolvemos? no venga lo devolvemos todo y luego le dejamos una notita debajo de la puerta no no sé cuánto y la mexicana no se preocupen yo voy y le digo la verdad claro yo me presento con unos chocolates y con una botella de vino en mi carita y le digo perdón usted estamos en una situación límite tenemos que vender la casa y hemos querido vaciar y no nos hemos dado cuenta bueno qué vergüenza qué cabreo pilló en nota qué cabreo qué vergüenza a ver no lo vamos a culpar tampoco claro pero qué hace o sea no te va a hacer la loca tú tienes que devolverlo claro hay que decir la verdad sí, sí y las fotos estaban ahí estaba todo ya, ya y claro la diste claro la disteis en mano las fotos porno no nosotros lo dejamos todo en su sitio intentando encajarlo tal y como estaba el tío tenía inventario atento mi abuelo nunca haría un inventario lo sé ya, ya pero tú igual eso pero ahora no lo podemos criticar por ser un tío ordenado tampoco inventario se devolvió y mi billete de la república bueno, exacto cuando entrasteis al de esto de verdad ya no era no encontrasteis nada cabía en el otro nada, una mierda aplauso para la ruina de Lupe grande ruina de Lupe es maravilla venga, una más una más entre la estafadora de las uñas la ladrona de vecinos y los pican con una alegría sí, sí realmente va a haber seguimiento policial me ha gustado ese punto de ir lo tenía inventariado o sea, encima cabrera sí, sí, sí es que claro un tío ordenado se puede robar y está todo organizado encima que era un tío ordenado encima no sale ningún hombre ah, no no porque ahora es el turno de otra mujer venga Amalia Mora Amalia Mora no quiere salir no quiere salir Amalia pero un momento un momento Amalia estás muerta Amalia 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 entiendo que no los veo que no los veo siguen ahí a lo mejor ya se han ido cada vez que sacabais un papelito yo me sentía como en los Juegos del Hambre diciendo diciendo por favor que a mí no me llamen pues está tocado pues está tocado ¿estás aquí con nosotros? ¿qué han dicho? ¿vió al Führer? como de repente amigos muy chungos ¿no? Amigos radicalísimos Amalia ¿eres de aquí de Sevilla? no, soy de Cádiz ¿de Cádiz? muy bien ya llevas mucho ganado tenemos de ir a Cádiz algún día Cádiz es la... lo máximo no sé por dónde iba Cádiz es lo máximo ¿de qué trabajas? soy profe ¿profe también? hoy es un día ¿cuánta gente es profesor o profesora que aplauda a la gente que lo es? ¿quién ha confundido esto con una convención? ¿cuánta gente es informático o informática? está ahí, está ahí, está ahí está ahí, está ahí muy bien ¿y trabajas aquí en Sevilla o en Cádiz? en Cádiz, en Cádiz vale, muy bien bueno, cuéntanos ¿sabes qué contarnos? ¿has pensado qué contarnos? no ¿no tienes? te han apuntado tus amigos entiendo, ¿no? sí, quieren que cuente una que no voy a contar por nada del mundo ¿ah, no? no ¿pero cómo puedes hacer eso? no la voy a contar porque soy profe ah, y te dice que no la cuenta que no la cuenta porque es profesora y te sientes responsable del ejemplo que puedes dar hombre, voy a tener muchos alumnos a lo largo de mi vida que no hay necesidad de que sepan ciertas cosas no, está bien, está bien os voy a contar la más reciente, ¿vale? venga, va venga, vamos para allá hace como dos, tres semanas dos, tres semanas bueno, ostia, está franquita está franquita, está franquita pero está calentita sí la historia el día 3 de febrero se celebra en Benahocat el día de San Blas San Blas que es una fiesta muy chula en la que sacan a un santo a ritmo de charangas se le tira un chorizo un fiestón total que nos invitó un amigo allí a su casa que hace una fiesta bueno muy bien y nos pusimos hasta arriba de garbanzos con tagarninas de garbanzos con tagarninas es una planta silvestre que tiene espárrago está rico pero como fiesta es rara, ¿no? es como de sí que cada uno pero yo me imaginaba cuando ha dicho nos pusimos hasta arriba es de vale a mí me ha matado cuando ha dicho un fiestón sacamos el santo claro nos pusimos hasta arriba de garbanzos como bueno pero es muy pero esto se vive con mucha intensidad es muy divertido pero es alucinógeno los garbanzos no, no, no ni la tagarnina de momento no también bebimos mucho en fin vale ahora empieza a parecerse a una fiesta sí vale que nos lo pasamos muy bien bebimos mucho bebimos muchos garbanzos venga a tope yo dormía en casa de una amiga yo soy una persona de culo tímido ¿de culo tímido? claro y los garbanzos y el alcohol bueno, sí, sí total que yo me volvía a casa ya al día siguiente diciendo no puedo más ah, porque no quisiste no, no, no pero de manera voluntaria o que tu cuerpo no no, mi cuerpo no reacciona no ah, no reacciona sigue siendo tímido aunque haya vale sí, hay gente que solo lo puede hacer en su casa sí, sí, sí yo por ejemplo lo hago en su casa sí, sí vale eh, total que por fin llegué a casa y se abre la verdad me quedé tranquila oh y lo atasqué ¿lo atascaste? sí joder los garbanzos como tiran, eh de culo tímido pero lo atascaste pero lo tímido muy tímido ahí era ahí era argentino ese culo pero lo desataqué lo conseguí desatascar ¿vivías sola? ¿cómo lo desatascaste? ese día estaba sola pues con un desatascador ah, vale, vale, vale es que yo en casa no tengo es que yo no tengo un desatascador en casa me puse un guante no sé, esas cosas y al día siguiente estaba yo trabajando en casa tan tranquila y llaman al timbre ay ay que no lo ha hecho tan bien ay, ay, ay y aparecen dos hombres y me dice somos los fontaneros del seguro los fontaneros del seguro vale pero que han venido allí como de urgencia como se sí, me dicen mira que es que hay un atasco en el edificio vale aquí lo estamos buscando por si me dejáis pasar y yo diciendo yo creo que caliente por aquí caliente muy caliente caliente total que nada se quedó uno en mi casa el otro bajó a la casa de abajo a ver si conseguía tuve que llamar yo por teléfono a la señora de abajo para convencerle de que esos señores no eran ningunos atracadores que tenían que pasar que además yo asómate al váter que vas a flipar sí, sí, sí ponte abajo asómate que está de fiesta feliz San Blas se quedó uno arriba otro abajo hablando por teléfono y yo contemplando la escena así escribiendo a mi hermana en plan uff, Sofía ya verás y hubo un momento que el señor casi que le grita al otro por teléfono para, para, para que esto ya cubre madre mía lo imposible pero con la mierda un poco como Salomé como ya pero hasta suerte que no iba con chancla claro subió el otro señor el de abajo a decirme mira por favor no uses este baño hasta que podamos venir a arreglarlo que la señora o no lo uses así úsalo normal claro es que necesitamos un cambio en cisterna exactamente bueno y cuál es la relación con la vecina a partir de ahora te mira como raro pensando como bueno lo que hará está cuando cada vez al baño esta sería de fiesta está comido otro sorteo aplauso para la ruina de Amalia gracias Amalia muchas gracias bueno última ruina nos da tiempo a una más nos da tiempo a una más última ruina de la noche última persona en acompañarnos hoy en Sevilla pues mira hoy es hoy sí pleno al 15 hoy increíble venga otra mujer venga Marta Ledesma Marta Ledesma ahí la tenemos Marta qué tal Marta cómo estás bienvenida Marta muchas gracias por acompañarnos Marta como yo le diga a mi amiga Yoli que le he dado besos a Juan y medio se muere por favor Jesús hazme una foto sabes que sabes que se graba también aparte pero es que tarda y mucho en publicar eso sí eso sí por qué no ha venido Yoli pues porque fue a ver a Granada bueno no puede haber quedado secuelas claro eres de aquí de Sevilla no soy de Granada pero vivo en el puerto de Santa María ah muy bien muy bien y Granada capital de un pueblo de la Zubia ah bueno de ella vamos una radical me gusta porque es radical pero ha tardado como 5 segundos en darse cuenta ha dicho el nombre de mi pueblo la Zubia la Zubia muy bien ¿a qué te dedicas? soy fisio de suelo pélvico muy bien oye mi señora y hasta aquí mi ruina te debemos tanto sigue sigue trabajando si vinieran todas las mujeres que van a verte te hacían de oro tú ves ves mucha carencia en el suelo pélvico de las que vienen ¿no? sí estás viendo business ¿no? aquí podrías hacer un sorteo bueno cuéntanos cuéntanos tu ruina uff es que yo mi vida es una ruina vale entonces bueno había pensado como 2 o 3 ruinas antes de venir de hecho escribí una cuando lo compré luego pensé que iba a contar otra y ahora viniendo para acá me ha dicho mi socio no no tienes que contar esta vale entonces es la que voy a contar la que tú quieras cuéntanos vale pues yo la clínica la abrí en 2019 en octubre y nada pues en verdad a mí no me conocía ni Perry porque yo era de Granada la clínica la tengo en San Fernando me da por abrirla allí tampoco hay como celebrities de fisio de profesor bueno algunas sí sí no me suena entonces pues nada me llega un chico vale que le han dicho los chicos también tienen suelo pélvico eso es me llega un chico que le han dicho un pianista que le han dicho que pianista con suelo pélvico ya sé quién es que tiene problema en el suelo pélvico total pues estás en el sitio indicado exactamente nada bien la valoración su tratamiento tal y su tratamiento pasaba por en algún momento meterle un dedito en el culo vale en ayunas lo dudo mucho espero que no vayas nunca a hacer toda malicuosa tengo o que el pianista o que el pianista no haya ido o que el pianista no haya comido garbanzos está bien espero espero total que nada que yo lo aviso en la anterior sesión tal y ya y eso lo haces tú lo hago yo perfecto no te muerdes no te muerdes las uñas no el caso es que nada en esa sesión el chaval tumbado tal digo bueno vamos a proceder me pongo los guantes me lubrico las manos tal y estoy ya con las manos estoy con las manos en la masa y empieza el día las manos o un dedo bueno es que es que se rubre la rubrica me cura el suelo pérdico vale era un dedo ¿no? y entonces la otra mano así en el glúteo bueno y empieza el chaval a decirme ¿tú conoces algún spa por aquí por la bahía? y digo pues ni idea mientras si 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 es que esa era la situación bueno es que lo sugiere un poco parece que estás buscando el tapón y me dice ¿conoces algún spa? digo pues que yo sepa no sé hay un jamán por ahí en Chiclana y seguro que en los hoteles tal ah vale vale es que quiero ir este fin de semana y yo ah pues vale se queda un silencio súper incómodo se gira vale o sea la camilla yo con el dedo metido en el culo y el tío hasta así se gira y dice ¿me acompañas? a ver y tú no 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 pero con ello no hay realmente hay confianza a ver yo claro es que si te meten en el culo hay que no sé ya hombre algo de cariño quieres eso va en serio ¿no? pero no era yo la dispuesta para dárselo no nada saqué mi mano y le dije bueno hasta aquí por hoy y ya está pero me hubiera gustado es como que le dieras indicaciones con el dedo dentro para llegar al spa quédalo a la derecha claro igual igual tú hubieras hecho muy famosa y vea esa clínica podría haber sido el rollo de tu negocio es como te acompaña al spa el fin de semana siguiente como un pack no no has vuelto no ha vuelto a ir el pianista ese chaval sí volvió a ir a la cita siguiente pero ya no habló en toda la cita ah el zampadado no y ya está ya le di el alta adiós el suelo perfecto a ver si tienes el contacto del pianista a mí me parece un buen plan de don el culo y el spa sinceramente yo bueno ¿por qué no? yo no lo he visto tan lejos de la aplauso para Marta gracias Marta bueno momento momento de entregar premio antes que nada muchísimas gracias a todas por subir un aplauso han sido grandes historias ha sido un gran programa gracias por venir vaya nivel vaya nivelón vamos a repasar lo que nos han contado hemos empezado con Salomé insistiendo en ponerse chanclas y acabando enterrada en estiércol después con Eva con su negocio de uñas de un total de un cliente una cliente después Lupe asaltando el trastero de una persona que encima no lo tenía ordenado el tío lo tenía ordenado que lo tenía que lo tenía cosificado eso ya me extrañaba de mi abuelo pero me lo llevé todo después Amalia que estuvo a punto de venir de esa tranca para que le sacaran los garbanzos y hemos terminado con Marta y un pianista con el suelo pélvico perfecto bueno le puso parquetas mejor que nunca mejor que nunca solo una persona puede ganar solo una de las ruinas ¿quién crees que se tiene que llevar el premio? pues a mí me ha gustado mucho el tema de las uñas aplauso para Eva ganadora de la ruina te llevas 24 maldad y hoy hoy tenemos un premio no ha parado de reírse desde que ha entrado cuidado hoy tenemos un premio que bueno no sé en qué negocio en qué negocio vas a poner a lo mejor para limpiar las uñas de tu madre porque como las pintaste no estaría nada mal esto es para ti puedes hacer con ello lo que quieras es el regalo más bien cuatro voltas que te llevas y un aplauso aplauso para Eva aplauso para Juan y medio nuestro invitado hoy muchas gracias Sevilla esta es la ruina hasta la próxima gracias